Casi de última, le dice, para, antes de cerrar, te quiero contar algo que puede pasar. Es un tiro largo, es bastante poco probable, pero no lo descartes. E introdujo un nombre, lo recordamos. Hay ahí el dato más novedoso, más novedoso, que necesitas mayoría para resolver la presidencia y que algunos hablan de la posibilidad de que haya un acercamiento entre los votos del peronismo y los votos del radicalismo, los integrantes del radicalismo, para ver si hay un camino intermedio para que el que presida la comisión sea Martín Lustó. Es una posibilidad... Ah, bueno, eso sería remotísima, me imagino. Es una posibilidad remota. Pero sería un plot twist maravilloso, ¿no? Un giro en la historia. Bueno, te lo comento como una variable, ¿viste? Esto puede terminar de varias maneras. Bueno, no nos lo había contado Pablo, lo contó al aire y francamente le expresaba mi sorpresa. No la vimos venir. Pablo Ibañez la vio y la contó y efectivamente eso ocurrió, Martín. Y así fue. Efectivamente, Ibañez tenía razón, hay que mirar QR. Así es. Para tener primicias, es así, claramente. Lo que terminó habiendo, después en todo caso podemos contar los detalles, pero lo que terminó habiendo es... Vos lo decías hoy, y lo decía Pablo también. Bien, candidato de Santiago Caputo, hiper, mega e importantísimo asesor presidencial. Parece que no le da para el 100% al poder, yo creo que esta es una... Empiezo a tirar alguna conclusión, pero me parece que ese es un elemento ya. Tampoco Victoria Villarruel. Victoria Villarruel tiene poder. Bien, vicepresidenta y además presidenta del Senado. Tiene poder. Influencia sobre la familia militar en general, que incluye los votos de los militares, los votos de una parte de la policía, más relaciones. Y relaciones con servicio de inteligencia, antiguos y modernos. Bien, tampoco le dio. Se juntaron fuerzas políticas, peronistas y radicales. En algunos casos, viejos peronistas y viejos radicales, conocidos desde hace mucho tiempo. Y sale lo que Pablo anunciaba, no porque Pablo tuviera la bola de cristal, ni hubiera tirado al aire, no tiró al aire. Lo que hizo el otro día fue tirarlo con información. Claro. Y la información tenía que ver con las negociaciones. Entonces, finalmente, para los que creen que la política es una ciencia exacta y que está todo dado, finalmente el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia va a ser Martín Lustó, senador radical, que inclusive votó en solitario en varios de los temas importantes de los últimos meses, sin siquiera votar en coincidencia con el bloque de diputados radicales que preside Rodrigo de Loredo, y ni siquiera con todos los senadores radicales. Claro. Esto es Lustó presidente. ¿Quiénes están además? Están Oscar Parrilli y Leopoldo Moró. Ahora, Oscar Parrilli fue el director del AFI, cuando Cristina Fernández de Kirchner convierte la SIDE en AFI y otros detalles más. Y Leopoldo Moró, exacto. Y Leopoldo Moró viene de ser el integrante de la Comisión de Inteligencia. El presidente. Parrilli fue el que diminó los fondos reservados. Exactamente. Bueno, sumamente interesante, y acá lo suma el diputado Oscar Reño, porque mañana hay una sesión en diputados, veremos si están los votos, se va a intentar derogar el decreto de necesidad y urgencia de los fondos reservados de la SIDE. En ese sentido, esta decisión que se ha tomado, este juego entre el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical para la autoridad de la Comisión Bicameral, ¿cómo lo lee el diputado? Bueno, buenas noches. En primer lugar, me parece que es muy importante que impulsáramos esta sesión, porque sin ellos no existiría esta bicameral. Digo, el gobierno se tomó nueve meses, solamente abrió una bicameral, que es la de DNU. Venimos insistiendo en cada sesión y con distintas notas. Hoy presentamos una nueva nota de que los presidentes de las cámaras llamen a funcionar al Congreso como corresponde, y eso incluye las bicamerales, que muchas son muy importantes. Es verdad que hay muchas de menor peso, pero por ejemplo la de privatizaciones, después de la de bases, toma una relevancia muy importante. Y esta era clave, porque hay gastos reservados que se están utilizando. El sistema de funcionamiento de esta bicameral es mensual, que tienen que, en reuniones reservadas, hacer los controles de qué se hizo con los gastos reservados. Y ahora, cuando subieron un 800% lo que es los gastos reservados, toma una mayor relevancia. Por lo tanto, creo que la sesión de mañana es muy importante. El gobierno está preocupado, está apretando por todos lados para tratar de que no exista quórum, para que no exista ni siquiera discusión, lo que es legítimo dentro de la política. ¿Cómo está el poroteo? Bueno, nosotros creemos que tenemos los votos y los gobiernos también. Así que mañana nos desayunaremos con ello. Hagamos esta aclaración. La semana pasada se necesitaban dos tercios. Mañana 129, es decir, quórum, mayoría... Se necesitaba dos tercios porque no logramos que lo meta en el temario. Como no entraba en el temario, se necesitaba una mayoría especial. Por eso, ¿qué hicimos? Dimos debajo de esa sesión cuando... Además, se cruzaron dos sesiones y la llevamos esta semana para que fuera mucho más claro con un tema solo y es entrar a discutir este aumento. Bien. Y el gobierno dice que tiene los votos y quienes quieren tener esta sesión dicen que también están. Así que, se verá, es momento a momento. ¿El gobierno está presionando mucho? El gobierno, a través de los gobernadores y varios diputados con los que hablan en directo, está tratando de que no haya quórum, de que no se discuta. Insisto, esto es legítimo en la política, más allá de que no nos guste. Nosotros creemos que este tema se tiene que discutir. Pero, sinceramente, vamos a insistir con este tema todas las veces que sea necesario porque nos parece gravísimo. Y además, tiene que haber una aceleración del tema porque justamente ya anuncian que se gastaron el 80%. Es decir, no va a quedar nada. Perdón, ¿se gastaron o están devengados, Hernán? No, es una muy buena pregunta. A ver, hoy a la mañana me fijé, porque habíamos dicho acá en el programa, que los gastos, había pasado a 103 mil millones de pesos el presupuesto de los gastos reservados, de eso había 80 mil que estaban devengados. Devengado es, hice la orden de pago. Pero el gobierno decía, no, 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 en realidad, como no hay que rendirlos, se hace el devengamiento, pero fíjense que no están pagados. Cuando hablábamos la semana pasada, eso efectivamente era así. Hoy a la mañana estaban pagados los 80 mil millones de pesos. Es decir, alguien se llevó la plata. Ya se usó. Ya está, no está más. Listo, bueno, vieja, hermano, si te agarran... Se sonríe, Oscar. ¿Ya tenían esta información? Teníamos esta información porque venimos siguiendo la misma información que es pública, y además porque al no funcionar la bicameral no se podía llegar de ninguna forma, porque los fondos reservados tienen estas particularidades. A mí lo que me preocupa, más allá de entrar, porque ahora ya tengo una bicameral, ya hay gente obligada a pedir estos controles, pero digo, la discusión de mañana es grave por varias cosas. Digo, nosotros tenemos que poner como Congreso límites jurídicos y políticos al gobierno. ¿Jurídico por qué? Porque en primer lugar, el DNU de este aumentazo está prohibido por la ley. Es decir, el artículo 37, la ley de administración financiera, dice con toda claridad que la plata de fondos reservados y de inteligencia es competencia exclusiva del Congreso. Es decir, ahí violaron una ley, sin ninguna discusión. Entonces, toda la discusión de cómo la gastaron, bueno, ahora van a comprar los papeles, van a llevar los tickets, y le van a pedir a los toques, llaman a una reunión para ver qué gastaron. No sé qué van a dibujar ahí, o si no es dibujo. Lo bueno es que se va a poder discutir. Pero ya hay una violación legal que es gravísima de cómo se asignaron esos montos, y eso van a tener que aclararlo, no solo en la bicameral, sino además en el Congreso. Tampoco hay necesidad y urgencia, que la Corte lo viene pidiendo para los DNU. Sabemos que a este gobierno le gustan los DNU, o no tiene que hacer política en el Congreso. No han explicado que hay una amenaza al gobierno nacional, extranjera, que inteligencia de otro país, no hay una explicación de por qué un día para el otro está esto. Y al no haber tampoco necesidad, el problema que tenemos es que empezamos a ver que esta plata puede ser utilizada para apretar opositores o para apretar periodistas. ¿Y hasta ahora en qué creen que puede haber sido utilizada? No, tenemos todos especulaciones como ustedes los tienen los periodistas. ¿Cuáles, cuáles? Yo quiero saber. Como vemos en las redes sociales cómo nos castigan a nosotros, y los periodistas que dicen lo que no quieren escuchar, vemos que las granjas de trolls están por todos lados. Y ahora le tienen que pagar al que ganó el Martín Fierro. Al Gordo Dóbal le tienen que pagar. Yo especulo, como especulan ustedes, que hay granjas de troll, que hay todo un aparato donde les sirve amedrentar a opositores y a periodistas que se meten donde ellos no quieren que se metan. Por eso creo que hay que poner un límite político, no solo jurídico. O sea, yo leí los motivos por los que jurídicamente creo que tenemos que hacerlo. Creo que el Congreso tiene que poner un límite político en esto. Porque me parece que es la oportunidad, pero además hay algo que la gente entiende. Porque hasta ahora es toda una discusión que no sé si alguien que esté viendo puede entender que la bicameral, que cómo funciona. Pero hay una realidad. El propio Millet dijo que este es el gobierno que más ha ajustado en la historia. Es el gobierno que está ajustando y dijo no hay plata. Sí, gorro, bandera y vincha con eso para... Es una cosa maravillosa. Hasta una publicidad ya lo toma graciosamente. Entonces, dice que no hay plata. Ahora, no hay plata para lo que quiere, pero si hay plata en un monto sideral con muchos ceros, que a lo mejor la gente no entiende, es para espías, para espionaje, para las cloacas del poder en la historia de la Argentina. Y tenemos que tenerlo bien claro, porque la gente a lo mejor no entiende el número por lo largo que es, pero son 72.000 jubilaciones mínimas con aguinaldo completo hasta fin de año. 72.000. 72.000. Si querés verlo, no por lo que se pague a fin de año, porque es difícil de entender, si vos ponés jubilados cobrando jubilación mínima, son cinco estadios de River completos. Esa es la cantidad de plata. Después podemos hablar de cantidad de cordón cuneta que se puede hacer, de rutas, por obra pública, porque digo, la plata que no está en los subsidios al transporte en Córdoba, pero si están en el AMBA, es una decisión de mi ley. La plata que no está en los fondos universitarios o en la educación, es una decisión del gobierno de mi ley, pero si está para el espionaje. En las jubilaciones, ustedes lo han cronicado muchísimas veces, la plata que no está para que los jubilados cobren un número mínimo razonable. Voy a poner un argumento del gobierno. Bueno, Yeri, está bien, todo eso efectivamente puede ser cuestionable, hay que hacerlo. Yo vine a prometer ese ajuste, no voy a desfinanciar a las agencias de inteligencia, no voy a desfinanciar a las fuerzas de seguridad, no puedo desfinanciar eso. Cumplen roles muy importantes. Pero yo coincido en el mundo moderno, es muy necesario la inteligencia, sobre todo está bien. Ahora, el gobierno argentino tiene muchos, hay inteligencia militar, hay inteligencia policial, existe también la AFI que ahora es CIDE, que también salió por DNU. Bueno, ordenemos y expliquemos. Esta comisión debería, la bicameral, tendría que haber existido mucho tiempo antes, para empezar a dar esta discusión, antes de hacer la modificación de la AFI a la CIDE. Y cuando Nicolás Mazot intentó que este tema se trate en la comisión de DNU, ya que no habilitaban la otra, bueno, estuvieron los votos, incluso el radicalismo, no permitiendo que se discuta este tema, pese a que una semana antes habían sacado un comunicado. Hay una cosa que me parece muy interesante, vos hablaste del tema de límites, lo de poner límites, poner límites al Ejecutivo, más allá incluso, o más acá, del monto que es monstruoso, como acabas de graficarlo, de los fondos reservados por DNU. El hecho de empezar a poner límites, ¿es posible por la percepción del pimecidio, como hablaba Hernán Lechter? Porque el gobierno, en realidad, más allá de lo que digan las encuestas, las encuestas para mí son un insumo, digo, hay algunas muy serias por otra parte, pero más allá de las encuestas, hay una sensación de mayor desasosiego, de mayor incertidumbre, ¿y eso anima a una parte de la política a poder poner límites? Bueno, yo creo que las instituciones argentinas funcionan, digo, los políticos o los mismos medios dudaban de la capacidad de Mila y Sinfiscales en todo el país llegar con la boleta tradicional de papel que el Senado no está tratando, digo, nosotros vemos que en la Argentina las instituciones funcionan, y que realmente que hayan diputados y senadores ejerciendo los controles y los límites que corresponden, los se den. Sí, pero sí, yo creo que funcionan las instituciones, pero a ver, están reaccionando rápido al tema este de los servicios, pero hay un tema con el tema de la alimentación, que es lo prioritario, y que empezó a fallar desde el primer día que encontraron galpones llenos de comida que no quieren distribuir y que cortaron los planes alimentarios. Está bien que habían dado, algunas de las asistencias que se dan habían aumentado, pero el AUH y esto que habían aumentado, y decían, con eso nos quedamos tranquilos. Claramente se ve gente revolviendo la basura por todos lados, hay una cosa... Digo, eso me parece que debería ser la prioridad mayor, porque el tema del hambre no puede estar politizado. Es decir, che, por lo menos que la gente vaya a dormir comida. Eso me parece que las Naciones Unidas lo están denunciando ahora. No creo que le corresponda a ningún partido particular, sino a todos. Consido que tendría que ser la absoluta prioridad. Lo que pasa es que es muy difícil esas cuestiones tan operativas de un poder ejecutivo meterse al Congreso de la Nación en los tiempos que además la gente necesita. Consido absolutamente que deberíamos priorizar esos temas. Ahora, es mucho más fácil y probable que nosotros resolvamos estos problemas haciendo que la plata vaya donde tenga que ir. Eso puede hacerlo el Congreso. Nosotros podríamos pedir informes, ver qué pasó, lo que no podemos allanar. La justicia tampoco ha dado claras respuestas de qué pasó a los tiempos. No, pero si no lo resuelven ustedes no lo va a hacer nadie, porque ellos están dispuestos a no hacerlo. Yo creo que hay muchos temas que hay que resolver. Uno de los grandes problemas es que el gobierno no gestiona, no nombra funcionarios. Hay 1.800 funcionarios de alta jerarquía nombrados, que han sido nombrados por el kirchnerismo, por el gobierno de Alberto Fernández, que siguen estando en el poder ejecutivo y son los que no gestionan o gestionan contrario a los intereses que prometió representar mi ley a la hora de ser elegido. O sea, coincido en el diagnóstico, lo que digo es con las herramientas y las mayorías y minorías que podemos ir resolviendo. Incluso la mayoría del radicalismo creo que mañana va a bajar. He hablado con muchos diputados y la verdad que veo que ese bloque va a bajar la inmensa mayoría a tratar de resolver este tema, porque si resolvemos que estos 100.000 millones vayan a donde tengan que ir, vamos a poder darle la discusión de cómo se gastan. Ahora, claramente, la prioridad para este gobierno, no son los jubilados, no es la educación, es el espionaje. Oscar, para la Comisión de Caberal, ¿ustedes promovían a Cueyder? Nosotros, en realidad, habíamos logrado un acuerdo político para que fuera Emilio Monzó. Después, en el derrotero largo que tuvo esto, mucho más largo de lo esperado, se decidió que se perdieran tener a un expresidente de la Cámara de Diputados, aplaudido por todo el espectro político cuando dejó la Cámara. Bueno, no se logró porque el gobierno decidió que no fuera ahí. Y después, quien fuera la presidencia, la verdad que nosotros nos corrimos esa discusión y era un problema que tenían que resolver los propios diputados y senadores a la hora de votar. Sabíamos que la presidencia le tocaba al Senado y, por lo tanto, entendíamos que lo iba a resolver el Senado, sobre todo porque empezó toda una especulación donde era preferible... ¿Pero el espacio político de ustedes promovía a Cueyder o no? No, no, nosotros no participamos. Había preferencia de algunos diputados en nuestro espacio que sí tenían alguna, que pueden haber manifestado ahora como bloque. No tuvimos nunca una reunión donde dijimos como vamos a apoyar a tal o cual. Sobre todo un tema que estuvo tan manoseado. ¿Y qué opinión te merece la actitud de Cueyder en particular respecto de la negociación de su voto en relación a Salto Grande, a los cargos de Salto Grande? Bueno, creo que tienen que haber explicaciones. Creex, él, hay muchas situaciones. Digo, hoy me enteraba, veía que una senadora... El presidente del partido de una senadora era nombrada, interventor en un registro automotor en Jujuy. Me enteraba hoy viendo, me pasaban esa información y me decía, che, es medio raro. Si empezamos a juntar de muchos lados información, al final son mucho más casta que la casta tradicional de la que tanto se quejaba Milay. Ahora, me parece que estaría bueno que vengan a este programa y den explicaciones de este tema porque caemos de vuelta en la especulación. Ahora, a mí me parece que, como el tema del Senado, bueno, se va a discutir ahora el tema de las asignaciones, de las dietas. Bueno, transparencia de explicación ante todo el mundo. Me parece que eso es sano, un tema delicado. Bueno, estos que son temas también muy delicados, la ley base fue muy delicada en lograr mayorías y minorías. Creo que el diputado fue mucho más abierta a la discusión. El Senado fue mucho más oscura. Bueno, que lo discutamos, que se lo puedan dar explicaciones, creo que es maravilloso. ¿Cómo se decide cuánto debería ganar un diputado, una diputada, un senador o una senadora? Digo, para que no sea permanente... ¿Cómo se construye una referencia? ¿Para cuánto tiene ganado un legislador? Nosotros, cuando se armó el lío pasado del Senado también, presentamos un proyecto de ley junto con Pichetto y varios diputados en nuestro bloque, que justamente trataba de resolver esto. ¿Qué decíamos nosotros? El presidente de la nación es el que más gana. Y para abajo todos. Ahora, ¿dónde empezó la traba para este gobierno para discutir ese tema? Cuando se dieron cuenta que los directores de YPF no ganan 70 millones, que los directores de Aerolínea... Entonces, la discusión tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Cuál es nuestra forma de verlo? Es como decir, es difícil porque siempre genera discusiones. Ahora, para nosotros, el presidente tiene que más que ganar. ¿Queremos poner a los presidentes de los tres poderes? ¿Vamos a los presidentes de los tres poderes? ¿Y a partir de ahí algún indicador que permita ir para abajo? Nuestro proyecto es clarísimo. Es la forma que se va estipulando, pero eso también incluía a muchos, a los funcionarios de AFIP, de la alta jerarquía de AFIP, a los funcionarios del Ministerio de Economía, a los Ministerios de Justicia que cobran un 25% de acara, de sobresueldo, y que este gobierno prometió eliminar y no elimina. Todo eso es una realidad. Ahora, si lo vamos a discutir, lo tenemos que discutir en serio. Si este gobierno discute en redes sociales y se quiere pelear con Villarueli y no entra a la discusión en serio, bueno, va a ser difícil. ¿Para vos hay una sobreactuación del tema por parte del gobierno? Absolutamente. Yo creo que la vez pasada, y esta vez no podían desconocer que esto iba a pasar, y no se ocuparon. Digo, el enganche que quedó en el Senado es natural, y no me parece mal que los diputados y los senadores ganen bien, no me parece mal. Porque aspiracionalmente, sobre todo los que venimos al interior, hay todo un tema ahí. Pero yo insisto, la discusión es, discutámosla, discutámosla abierta a la sociedad, le demos una explicación, y por qué no tener una ley que lo regule con mucha claridad, que no haya especulación. Oscar, tengo una última pregunta. En principio hubo espacios de la oposición, por ejemplo, Encuentro Federal, hacemos coalición federal en su momento, que decían, bueno, no estamos de acuerdo en un montón de cosas que plantea el gobierno, pero sin embargo le vamos a dar las herramientas. Ese momento pasó con la ley bases. Estamos entrando en otro momento, es decir, se acabó aquello de darle las herramientas, y aunque no estamos de acuerdo, le facilitamos la gobernabilidad. ¿Estamos por ver otro congreso? ¿Estamos viendo otro congreso? Bueno, al darle las herramientas, al mismo tiempo le quitamos las excusas. Digamos, hay dos armas ahí, una muy importante, que es que todos los presidentes han empezado con herramientas, se demoró mucho acá, torpemente bajaron la ley, a la mitad del camino, pero bueno, se terminó saliendo la herramienta mejorada, porque hemos trabajado para mejorarla. Por ejemplo, yo he trabajado para eliminar las retenciones al valor agregado, que querían poner el maní de Córdoba o el vino de Mendoza. Para dar ejemplos, hemos mejorado la ley, no solamente se la hemos dado, sino también hemos trabajado para mejorarla, además para que salga después en el Senado, para que tengan... Algo que el gobierno no hacía, era juntar las discusiones entre diputados y senadores, por lo tanto iba a pasar, que iba a ir y volver mucho peor de lo que fue. Ahora, también se le acaban las excusas al gobierno, y eso se lo dijimos, se lo dijimos en el debate, lo dijimos públicamente, de que nosotros acompañamos en esta primera etapa, y vamos a ir acompañando en las leyes que, vengan, nos expliquen y sean razonables. Hemos aprobado la semana pasada, la extensión del Banco de Datos Genéticos, que es muy importante, hemos aprobado el financiamiento universitario, ya sin la mayoría del gobierno, digo, vamos a seguir dando aquellas discusiones donde creemos que el gobierno hace las cosas correctamente, pero necesitamos que vengan, que nos expliquen y que hagan política. ¿Qué votaron en la limitación del derecho a huelga de los y las docentes? Bueno, ahí, primero hay una discusión, vos decís el tema de la esencialidad, bueno, hay un proyecto ley que venía empujado desde el PRO, que lo habían redactado, se acordó con la libertad avanza, y bueno, es un proyecto que tiene discusiones por ese lado, ha sido morigerado respecto de la posibilidad, de esta posibilidad, yo creo que es medio para el AMBA, como muchas de las leyes que se hace aquí, digamos, es impracticable que el gobierno provincial, de cualquier provincia, sobre todo alejado del AMBA, lleve adelante esta propuesta, y esto también es la nación metiéndose en la facultad de llevar adelante la educación. Lo voy a preguntar de otra manera, más allá de que, por supuesto, después hay un poner en práctica eso que se votó. ¿Qué puede hacer un docente o una docente cuyo salario no llega a la canasta básica, si no es hacer huelga? No, por supuesto que tiene que, el derecho a hacer huelgas, se supone que la ley como salió, regula la huelga, no es que la prohíbe, genera un sistema, un mecanismo, para que no tengan presos a los chicos. Ahora, creo que es mejorable, creo que el Senado va a trabajar en este texto, y posiblemente trabaje en algunas modificaciones. tiene media sanción. Ahora, yo lo que digo para desdramatizar, es que es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, que después tienen que aplicar las provincias, porque en esta discusión nos obligamos, nos olvidamos que la educación, no solo la pública, sino también la privada, es administrada por las provincias en un sistema federal. Está descentralizado. Si la podemos dejar como titular, se prohibió el derecho a huelga. El gobierno, nada más, cortó el fondo de incentivos docentes. Esa es la verdadera discusión, es decir, el fondo de incentivos docentes, el FONID, es la gran discusión que estamos tratando de dar. Los gobernadores lo vienen resolviendo como les sale, como pueden, pero si le cortan al mismo tiempo la plata de las cajas de jubilación, la plata para obras, bueno, se empieza a poner complicado. ¿Cómo está Córdoba con el corte de la obra pública y la transferencia de fondos? Bueno, el tema de la caja de jubilación quizás es la más grave. Después, en el tema de las obras públicas, algunas las trasladan, otras no las trasladan, hay como una discusión ahí, con un criterio poco claro. Es muy grave, por ejemplo, lo que en Córdoba está pasando como pasa en Rosario con el transporte, es decir, mientras se paga 940 pesos, acá se está pagando 370, y como todo en este gobierno, te dicen, vamos a ir para este lado, lo vamos a corregir, pero no se corrige. Pero es más fácil que aumenten el de acá que bajen el de ustedes. Bueno, sí, es lo que dicen que está haciendo un cordobés que es el que está a cargo del tema. Claro, mojeta. Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Vamos a seguir con atención lo que pase mañana. A las 12, ¿está citada la sesión? A las 12, 12 y media va a estar empezando, pero... 12 del mediodía, se va a discutir si queda vigente ese decreto a través del cual el gobierno le dio 100 mil millones de pesos de gastos reservados a la SIDE. Me voy con...